Hermanos, hermanos, soy el agua, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video del día Hoy venimos a reaccionar a una broma de Gus Gris Se llama Mamá, te presento mi sugar daddy ¿Cómo? Mamá, te presento mi sugar daddy Madre mía Segundo video del día, gente Último video de la semana Hemos llegado ya al viernes Y como siempre, un contenido de este estilo nunca puede faltar Gus Gris lo trajimos una vez al canal Ya hace un par de meses La verdad que estuvo interesante Nosotros pensamos que era tipo El video que hemos visto esa vez Que fue el de no pagaba renta hace dos años Pero que era como un caso real, ¿no? Que había una persona de verdad que estaba en la casa Que estaba de forma... Ilegal Sí Y bueno, y a través de una broma lo sacó, digamos Con lo poco que conocemos a Gus Gris Y viendo el título de este video No sé qué esperar Así que ustedes saben que si les gusta el video Nos pueden regalar un me gusta que nos ayuda muchísimo Si son nuevos, también se nos suscriben al canal Activen la campanita Que subimos contenido todas las semanas Y bueno, ahora sí que sí Nos vemos en la... Y bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda mamá Te presento mi sugar daddy Antes de arrancar Decirles, bueno, que nos recomienden en los comentarios Videos de Gus Gris en particular Que sean interesantes para traer Así los tenemos en cuenta O bueno De un arco gay O algún otro canal o lo que sea de este estilo Que también siempre son interesantes, ¿no? Para poder ver y traer Así, bueno, vemos sus recomendaciones Vamos a darle... Deja ese dinero ahí Jesús Amá, piénsalo mamá Deja a Jesús ahí Mamá, cálmate ¿Estás teniendo tu hermana o qué? No lo estoy veniendo Estás teniendo tu hermana ¿Estás teniendo tu hermana? ¿Estás teniendo tu hermana? Vámonos, vámonos Estás loca, claro que no Vámonos Váyase a chingar a su madre Métete al cuarto Y tú te callas el maldito cito A ver Tú sales y entras Oye mamá Que ya llegó Víctima Víctimario Acá Ahí está la luz ¿Dónde? Mucho gusto No pongo con la cara de la señora Porque Sabes que una chica joven, ¿no? Debe pensar Bueno, debe entrar Vos ponele, no sé Y mira el tipo que entra ¿Canta? Mucho gusto Mi nombre es Cobo Mucho gusto Es tu mamá Mucho gusto señora Igualmente Siéntese Gracias ¿Me puedo sentar aquí? Claro que sí Siéntese Mucho gusto Mucho gusto Qué bonita casa tiene Gracias Está bonita su casa señora Está muy chiquita No, no, está bien Está bien su casa Sí Bueno, mucho gusto señora ¿Cómo dice que se llama? Mari Mari Marisela Maribel María María Se llama María ¿Le puedo decir Mari? Sí, claro que sí ¿Y usted muchacho? Jesús Jesús Ah, tú eres hermano de Ceci Sí Ok, entiendo Claro Oye, pues Vamos a platicarnos O sea, del Sí, sí Vete para allá al cuarto Tú Para platicar nosotros ¿Qué onda? Sí, hazle caso a tu hermano, mija Sí Bueno señora Yo vengo a A hablarle de su hija Ceci Y a decirle que Pues me gusta mucho su hija señora Me gusta mucho su hija y Y ya tenemos tiempo que andamos juntos Entonces vengo a Vengo a hacerlo formal Para que no haya malentendidos O malos rollos Mande 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 ¿Quién es el papá del novio de mi hija? ¿Usted no es el papá del novio de mi hijo? No señorita, usted creo que Se confundieron Yo soy el novio de su hija ¿Eso no puede ser? Pues Sí es Sí es señora Sí Disculpe ¿Qué edad tiene usted? Tengo 49 señora ¿Y usted? Pues casi tenemos la misma edad ¿Cómo va a ser usted el novio de mi hija? No señorita, no puede ser Ella es una niña ¿Cómo va a ser usted el novio de mi hija? No, no es una niña señora Claro que sí Tiene 17 Ya va para los 18 ¿Cómo? Pero es una niña Al fin y al cabo Tengo miedo ¿Cómo? Ya sé que es una broma pero Estaba pensando lo mismo Quería saber la edad Claro 17 A ver A ver A ver A ver A ver A ver 30 años Poquita diferencia igual Está estudiando ¿Cómo usted va a ser el novio de ella? Pues Muy fácilmente señora Simplemente Uno no Uno no escoge a quien ama O a quien quiere Simplemente las cosas se dan Y Y uno sigue lo que el corazón le dice Pues tú nunca has estado enamorada señora Claro que sí Pero nunca de una persona más Más adulta que yo Más joven o No pues más adulta quien quiere Imagínese yo con una viejita Por eso usted Pues casi podría decirse Que usted podría ser mi novia No el de mí No a mí no me voy a decir Pues se ve bastante grande usted No pues ya estoy grande Se ven bastante grande Pues Las apariencias mienten Tal vez me vea grande Pero eso no No quiere decir que sea Que ya tenga una pierna en la tumba señora Es que la verdad no No entendemos O sea Nos agarra así Yo por eso Lo recibimos así como que Oiga ese es el papá O sea Ahorita el muchacho Pensamos que lo venía a pedir Ese sabe que es una broma ¿no? Ese no es Gugri Ah claro ¿O no? Sí 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 debe ser Va digo que soy yo El otro video que habíamos reaccionado Era más nuevo ¿no? Sí creo que sí No lo recuerdo tanto así Pero debe ser digo Porque antes Cuando llegó Oíste que le dijo que vaya Como que estaba metido Yo pensaba justamente eso Y yo ¿Qué mierda? ¿A qué viene Gugri en el video? Yo pensaba Ernesto me hizo una barbaridad Porque lo vimos una vez Y no me acuerdo mucho Pero ¿no dijiste? O no sé Cal Pensamos que venía a pedir permiso Para su hijo No O no O usted fue honestamente No 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 Creo que hubo un malentendido ahí Pero sí señora Yo soy el Soy el novio de su hija Y me voy a casar con ella No no Eso no puede ser No estoy de acuerdo en eso yo No pues ahorita nos arreglamos Ahorita nos entendemos A eso vine A que A que pongamos ¿Usted es demasiado adulto para ella? ¿49 años para 17? Casi los 50 Sí, sí Pero ya va a cumplir los 18 ¿Le faltan qué? ¿Tres, cuatro meses Para que cumpla los 18? Ahorita sí es una menor de edad Bueno pues Ahorita sí Ahorita sí Yo entiendo Y respeto eso señora Pero ¿Qué quiere que haga yo? ¿Que simplemente deje de amarla así? ¿Que ella me deje de amar a mí? No creo que lo ame ¿No cree que me ame? No sé cuál sea el motivo de ella para con usted Pero Yo no creo que ella lo ame a usted Bien basada de las señas Usted podría amarla a ella Pero ella a usted no No pues Está muy grande ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted está muy grande para ella? Pues entiendo eso señora Pero creo que se está atorando en un punto que no tiene sentido De nada nos sirve que nos quedemos clavados en el hecho de que estoy más grande que su hija El hecho de que en cuatro meses ella cumple los 18 puede hacer lo que quiera Pero usted ¿49 años? Casi 50 ¿Casi 50? Casi Y lo remarca Casi Casi 32 años ¿Pero cómo? Es que no puede ser No puede ser Pues Sí es señora Sí es Por eso vine Entonces No sé cómo Yo vengo a pedirle permiso Vengo a pedirle su aprobación Sí Pero por las buenas o por las buenas Me la voy a llevar No No va a suceder eso Claro que no ¿Me la llevo hoy o me la llevo en cuatro meses señora? ¿Cómo quiere usted? ¿Quiere que me la lleve Y que ella ya no quiera venir a hablar con usted Porque usted ya no me deja estar con ella Y que se enoje ella con usted? Cuatro meses se van Así señorita Bueno señora disculpe Cuatro meses se van rápido Cuatro meses Nos podemos esperar Y luego ella ya tiene 18 Y se puede ir Sin pedirle permiso La cosa aquí Es que no es algo que Que esté bien Tú le llevas 32 años O sea no Son números Son números Uno, dos, diez, veinte, quince, treinta No, 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 no ¿Cómo van a ser así tan sencillos los números? Páres y mires en el espejo ¿No es lo que se sabe hacer eso? ¿Y cómo van a dar ella a un lado? No Es una niña Totalmente es una niña En cuatro meses ya no va a ser una niña señora No vine a alegar con usted Hay que negociar A ver qué podemos hacer para Negociar Para que usted se sienta tranquila Para que el muchacho se sienta tranquilo No señor yo no tengo nada que negociar con usted Absolutamente nada Nada, nada No hay nada que yo pueda decir para convencerlo Absolutamente Pues En lo absoluto Nada Ahora si viene el muchacho ¿Cómo le hacemos entonces señora? Porque de que me la voy a llevar Me la voy a llevar De que usted se pare y salga Me está corriendo de su casa Así es Me está corriendo Eso es muy fuerte señora Yo vine Fuerte es lo que usted me viene a decir a mí Y se lo viene a decir Eso es fuerte Que no hubiera estado peor Que nos esperáramos Que cumpliera los 18 Y nos fuéramos Yo lo sé Pero usted debe de tener hijos Hijas Sí, sí tengo Porque a esa edad Sí, sí tengo Sí, sí tengo ¿Y a usted le gustaría que le llegara algo de sorpresita Así como usted me llegó a mí? Se lo voy a poner muy fácil Mis hijas no hacen esto Yo no tengo la culpa ¿Por qué creen? Yo no tengo la culpa ¿Cómo? Porque les di Les di buenos valores Yo les he dado muy buena fuerza a mis hijos Pues al parecer Les he inculcado estudio Señora, no vengo a alegar con usted No vengo a alegar con usted Nos podemos arreglar En los tiempos antiguos No, yo no tengo nada que... En los tiempos antiguos En los tiempos antiguos Cuando se iba a casar una pareja ¿Qué se hacía? Se hacía un intercambio de... Estamos hablando en los tiempos antiguos En los tiempos suyos ¿Qué hacían? Le ofrecían, no sé Unas cuantas gallinas Unas cuantas vacas Usted no tiene patio para tener vacas Sí, pero no estamos en esa época ya, señor Exactamente Ya no estamos en ese tiempo Estamos en el futuro Nos podemos arreglar con el verde El verde soluciona todos los problemas No, no, no para mí Como puedo ver aquí No por decir nada Pero... Unos nuevos sofacitos Serían muy bien Muchas gracias Muchas gracias Nosotros trabajando humildemente Yo también trabajo Vamos a comprar mejores tal vez Y si no aquí Estamos muy a gusto No, no, pues Yo también... Usted no me va a convencer con su dinero Se ve que vive muy bien aquí, señora Está muy bonita su casa Pero... Pues... Ya siendo parte de la familia Yo le puedo ayudar Tal vez un... No necesito... No, 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 no No necesito su ayuda Ah, pero... O sea, escúchalo Su parte, o sea... ¿Qué quieres que le escuche, pendejo? Amá... ¿Qué quieres que le escuche? Está loco ¿Qué te pasa? Amá, pero escúchalo O sea, usted quiere algo bien Con mi hermana O con ella Yo me voy a casar con ella Aunque quiera algo bien Con su... Con tu hermana Amá... Estás loco Tú estás pendejo Mejor cállate Mejor cállate Mejor cállate a la verga Cállate, cállate, cállate Cállate Cállate, no Armin, Jesús Sí, sí, ya me tiré la pata Escúchalo, o sea... Es que hay que escuchar Escuchar, Jesús Ella también O sea, vamos a ser conscientes Si ella lo... Lo está escogiendo ahora sí Que dice Ah, pues me voy a ir con él Dependiendo de la edad que tenga O lo que sea Pues es cierto Es muy su problema En cuatro meses es cierto Va a ser mayor de edad Si quiere se va a largar Y si quiere lo va a dejar aquí botar En cuatro meses Pueden pasar muchas cosas Jesús Pero tú la puedes apoyar ¿Qué? Hace un rato Está como del lado de la madre Y ahora Cambio de bando Usted tiene que picar la broma No lo necesita él No, no, eso es... Dame un segundo, muchacho No es que me necesite, señora Su hija no necesita Ella quiere Ella quiere esto Ella me quiere a mí Yo le puedo dar cosas Que tal vez usted Con mucho sacrificio Y mucho esfuerzo Tal vez... Madre de Dios Un poquito de lo que ella se merece Yo se lo puedo dar ahorita Instantáneamente Así como han salido Mis demás hijos Ella puede salir Humildemente Ella puede salir adelante Y estoy de acuerdo con usted Pero no es necesario Yo no sé por qué se dejó Pero es que mira Yo le he batallado un montón Un friego le está batallado Pero ahorita sí En esta vida ¿A qué te dedicas tú? Se le está abriendo una puerta ¿A qué te dedicas tú, muchacha? Yo le paro computadoras Mire, yo le puedo ayudar a usted A su hijo Les puedo poner un local No, ayúdenle a ese quiere A mí no Ni a mi hija tampoco Ni a mi hija tampoco Bueno, que sí que así con el hermano Usted se está intreponiendo en el amor Y voy a seguir haciéndolo Por una pregunta Por ejemplo, o sea ¿Nos ayudarías con qué? O sea... O sea... Cállate tú, pendejo ¿Cómo le decía? Es que, a ver, mi piénsala también Si nos puede decir algo Jesús, cállate tú Como le decía a tu mamá En los tiempos de tu mamá Si yo hubiera llegado con, no sé Unas diez gallinas Dos vacas Un becerro En los tiempos Exactamente Sí, en los tiempos Imagínate eso No, no, no En aquellos tiempos No, no, no Pero ahorita estamos Yo también estudié poquito Y a mí nadie me encandiló Con billetes verdes Ni nada por el estilo Yo, yo He trabajado Y he trabajado Y he trabajado bien duro Hay que ser razonable Mira, así se Mira ahí, señora Y no se existe, señora ¿Qué? Su edad Me imagino que Tener diabetes o algo Lo que tenga Un chocolatito para que no sea Lo que tenga Lo que tenga A usted le vale verga Amá Es que Ocupas pensarla, mamá Mire, señora No tengo nada que pensar, Jesús Mire, señora No tengo absolutamente nada que pensar Yo no vine a faltar el respeto Ni a usted Ni a su hijo Ni a su casa Ni especialmente a mi Ceci Yo simplemente vine a hablar con usted Vine a hablar con usted Al parecer Usted no quiere arreglar las cosas bien Con eso puedes empezar un negocio, mijo Ten, ten Mira, mira Mira, mira Ni se te ocurra Ni se te ocurra Amá Ni se te ocurra, Jesús Deja ese dinero ahí Amá Deja ese dinero ahí, Jesús Amá Piénsalo, mamá Deja a Jesús ahí ¿Qué se le antoja a usted, señora? No, absolutamente nada Ahí está Deja usted ni un vaso con agua Amá Aquí pudo empezar el negocio, mamá Amá Estás pendejo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Señor Amá, le van a hacer dar un infarto a la señora, por favor Claro, boludo Encima ahora este que Ya como que se convenció, digamos ¿Entendés? Sí, sí A ver, ya sé que está metido en la broma, ¿no? Claro Igual me gusta mucho la actitud de la señora No, no Inamovible Claro Deja el dinero ahí No, no, ese es pa' ti Ese es tuyo Estúpido Es un regalo, Jesús Ile, señora Yo traigo en el carro Má No me hagas eso, Jesús Señora Má, cálmate ¿Estás vendiendo a tu hermana o qué? No la estoy vendiendo Estás vendiendo a tu hermana Estás vendiendo a tu hermana Señora Señora Doña Mari La estás vendiendo, Jesús Doña Mari Suelte ese dinero ahí Doña Mari Má, cálmate O sea, lo voy a dejar aquí Pero cálmate O sea, piénsalo, má Ese es No, no, ese es tuyo, mijo No, señor Claro que no Claro que no Tenga su dinero Amá Cálmate poquito Bueno Aquí lo voy a dejar ¿Qué te pasa a ti, pendeja? Señora Má ¿Qué te pasa a ti? Má, cálmate, má ¿Qué significa esto? ¿Qué no estabas estudiando? ¿Qué no tu hermano te apoyaba? Ceci, vámonos, mija Vámonos, vámonos No, no, señor Vete a chingar a tu madre al cuarto Vámonos No te vas a ir con él Vete a chingar a tu madre Vete tú también, Jesús Te voy a explicar Te voy a explicar Vámonos 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 Estás loca Claro que no Vámonos Vete al cuarto Adiós, señora Vete al cuarto Adiós, señora Ven acá Señora No, 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 señor Yo te juro que flipo Sí, sí, sí Suéltela, por favor Vamos, váyase Váyase a chingar a su madre Váyase a donde quiera Amá Amá No Ahorita paso por ti, mija No, 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 no Ahorita paso por ti, mija No se va a ir Métete al cuarto Métete al cuarto Y tú te callas el maldito sitio Señora, le va a dar un ataque Tranquilícese Va a ser que me dé un ataque ¿Quiere que mande que le traigan un jugo de naranja? Sí, ahorita, espere Yo lo mando a traer el jugo ahorita Vamos, esta es la ¿Esa es la plata? Es verdad, quedó ahí Váyase a llamar a la chuta No vaya así, no, llévate la Señora 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 Mejor retire ese señor Me encierro ahorita, salgo mañana y vengo por ahí Vámonos, vámonos, vámonos ya Vente, vente, vámonos, vámonos Vámonos, vente, vente, vente Vámonos Vámonos, vente, vente, vente Vámonos, vente, vente Sí Vete, vete a chinear a tu madre Señora Vete para allá Señora Yo impulqué buenos valores Yo impulqué buenos valores Jesús, habla con tu jefita Habla con tu mamá Ya, mamá, ya Ya, relajate Es una broma Es una broma, mamá 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 No Oh, my God ¿Cómo? Ay, como que era una broma Mamá Ay Mamá No puedo, mamá Venga 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 Conmigo A la bestia Lo que me estaba diciendo También ya En serio Estoy temblando Me tiemblan las manos Estás helada ¿Por qué me haces esto? No, no, no me haces esto Ay, no mames Esto sí, sí Má Ay, yo sé yo y mis valores ¿Dónde están? ¿Dónde? Ya, mamá Si la sigues apoyando Sí, yo ¿Por qué me está grabando? Eres una estúpida Eres una estúpida Eres una estúpida Ya, espérate Hijo de tu perra madre Ay, me traumé Me traumé Ella sabía todo A la virgen Me asustió Esperando al novio Dije, hay el papá del novio Pues ¿Cuál es el papá del novio? Miren, en representación Digamos Enamorado de Ceci ¿Qué? Ay, no Yo cuando ve tu cara La bestia Ay, no Si no sé cómo No me infrecia No, es que la cara Cuando entró el loco Es increíble Yo no me había percatado Creyó que con ese dinero Y hubiera traído más Si no me convence Yo conozco a mis hijos ¿Eh? Yo les he dado buenos valores A mis hijos Que estudien Y aprendan a trabajar Para que no haya Personas como Que quiera convencerlos Con dinero O con otro tipo de cosas ¿Eh? Por eso yo les he inculcado A mis hijos Estudien Pero que Deje de Si lo está apuntando El otro Como si fuera de verdad Nada Le digo Estudien ¿Eh? Universidades ¿Eh? Pobremente Y trabajando ¿Eh? Jesús trabajando Se paga su estudio Y apoya a sus hermanos ¿Eh? Estoy Y las vende No lo vendí No lo vendí No, no, no No dije ¿Dónde quedó? Pero ya Este es Guri Ah Ahí está Sí Perdón Guri Te confundí con Jesús Para Es que Es que yo por eso te decía Que me acordaba Que tenía Tenía tatuajes Mejor de un video viejo Pero apareció el final Antes no estaba Es que no entiendo De dónde sale Digamos la relación Entre Guri Y esta familia ¿Me entiendes? La otra relación Que habíamos hecho Tenía la Al principio Que explicaba La video Pero este no Directamente arrancó Con la broma Creo que apareció Después cuando ya dijeron Que era una broma Ahí apareció con la cámara Pues ahí Saludos Saludos Este video llegó a su final Espero que les haya gustado Si quieren ver más bromas así Dale like Comparte este video Voy a dejar Mis redes sociales Para Sabes lo que pasó Estaba manteniendo esto La verdad es que El loco Actorazo Sí El barbudo Y el hermano El hermano Que chino Su madre le decían Estaba como la América Claro Madre mía Así bueno Esa fue la reacción La verdad Era una broma muy buena Que no sé Tiene pinta de que Tiene altos videos O también Así que vamos a ir Escuchándolos Me gustó muchísimo la broma La verdad La señora se puso ¿Verdad viéndolos? ¿Qué dije? Escuchándolo Claro no viéndolo La señora se puso como loca Pero bueno Entendible Y nada Yo digo A ver Si el video dice Yo verdad Y en algún momento Algo de dinero Y va a haber Claro Y bueno Acaba con esto Poner negocio Le dicen Que se yo Y lo otro aceptado La verdad que También muy Bueno algo distinto Por eso les digo Que nos puedan recomendar Más videos Nosotros no los conocemos Si las tenemos en cuenta Y al final de cuentas Dentro de una broma También puedes sacarle el lado Como de la enseñanza ¿No? El tema de los valores Todo lo que fue diciendo La madre Digamos la señora Que al fin y al cabo Son cosas importantes Tener en cuenta ¿No? Si es cierto Pero bueno Yo creo que el humor No tiene límites Así que bueno A no ser que se juegue Con la vida En este caso Creo que está en riesgo La vida de la señora Por su Bueno Así que bueno Eso fue el video Esperamos que les haya gustado Ya saben que si fue así Nos pueden dejar un me gusta Que nos ayuda muchísimo Si son nuevos Se nos suscriben al canal Activan la campanita Espero que pasen un muy buen fin de semana Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau